¡No se pierda este Jeep! 2019, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Fracción en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Dispositivo de apertura universal de puertas de garaje. Radio AM FM Estéreo. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Sonido de disco. Estadera. Batista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.